A ver, vamos a ver, vamos a ver ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Solo eran dos! ¡Noooo! ¡Ja, ja! ¡Eh, palé! ¡Woof! ¡Woof! ¡Vamos, vamos! ¡Virga! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, palé! ¡Woof! ¡Woof! ¡Vamos, vamos! A ver, no, no, a ver Si agarro el hongo me hago súper fuerte Y destruyo todo, me imagino A ver ¡Ah! ¡Ahora sí! ¡Ahora la papaya! ¡La maldita cebolla Con pelo me mata! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!